Tercer bloque, te vengan de a uno, y hoy vamos a meternos con el mundo del espectáculo, con el mundo del fútbol, con el mundo de la farándula, con Dani Osvaldo y Jimena Varón, que han vuelto. ¿Volvieron? ¿Volvieron? ¿Se juntaron? ¿De vuelta? Vamos a arrancar esta historia, esta historia mágica, contando que Dani Osvaldo trabó una pelota y seleccionó y dejó la práctica, esto fue el día lunes. ¿Con quién trabó? Con Temes. Con Pablo Pérez. ¿Con Pablo Pérez? Le sacaron amarillas. Seguro. ¿Te imaginas a Guille? Amarilla. Y a los 15 en su nuevo tiempo lo tenés acá. De los 12 partidos, jugó cuatro de los 12 partidos. ¿Y le van a hacer lo mismo que al Cebolla? Esto es muy polémico de querer sacarle el sueldo a lo... O sea, pagarle por partido, digamos. Pagarle a destajo. No estaría mal. Sería una medida. Eso quisieron hacer con el Cebolla Rodríguez. Traumatismo del pie derecho. Pero ¿quién es el Cebolla Rodríguez? No lo jugó a nadie, hermano. El Cebolla jugó contra Brasil el otro día. ¿Pero ganó contra Brasil? Empató. ¿Qué cagó? Tenés que ganar. Pero fue titular. Y no se desgarró. Pero eso viene de cagombo. Los que te quieran sacar el sueldo. Dejáte echar la bola. ¿Dónde está el sindicato de los jugadores? Total. No hay paros de jugadores, ¿no? Ha habido alguno. Pasa que no podés. Pero hace un montón. Hace muchos. El de Boca. El que se pintaron los números. Estoy leyendo esta nota en Infobae. Y hay comentarios de la gente. José Luis Tamagiro. Agua. De la Facultad Regional de Avellaneda pone, lo único que Osvaldo trajo a Boca fueron abogados, pedidos de embargo y gaterío. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere que haga gol? Te olvidaste del humo. ¡Oh, no, lindo! ¿Sabes toda la guita de adentro, Boca? ¿Con todo ese humo? ¿Cuánto le pagás el sueldo a Osvaldo? Creo que es el jugador que más gana. Cuando se lesiona a Osvaldo es porque hay un error en la matriz. En la matriz. En la matriz. Bueno, vamos a lo que importa. ¿Qué dijo eso? Vamos a lo que importa. Leeme el sujeto que dijo eso. Martín Javier. Hace 11 horas. No tiene apellido. No tiene apellido. Ya está. Ahí me cierra todo. Vamos a lo que nos importa. De herencia. Jimena Varón. ¿Cuánto va a faltar para que la faje de vuelta? Juntos nuevamente. ¿Cuánto falta? A mí no la fajo nunca. ¿Fue todo show? Sí. Fue toda una pantalla. La que dice el futbolista de Boca se los vio salir de un restaurante en Palermo junto a su hijo Morrison. Y hay un video que los ve a ellos. ¿Cómo se llama el hijo Morrison? Morrison Osvaldo. No, es excelente. Lo leí detrás de memoria. No, es excelente. ¿Es el hijo de los dos? Sí, sí, ese sí. Pará. Ahora vamos a hablar de los hijos Osvaldo. ¿Qué edad tiene en línea? Cuatro años tiene. Sí. No, menos. Tres, cuatro años tiene. Sí, por ahí ando. Por ahí ando. Ahora te paso ese dato. Mejor eso en Osvaldo, porque hay que pedir algo. No entiendo nada de Boca. La primera imagen que se mostró de Jimena y Daniel estaban intentando una reconciliación. Estaban en un espectáculo de tango en el Hotel Faena. Vive en el hotel Osvaldo, ¿eh? Sí, sigue en el Faena. Vive ahí. Sí. ¿Te vas a vivir en un hotel? Sí, me re va, loco. Sí, porque pediría todo el tiempo caipirinha. Y un mozo. Sí, un negro que me traiga. Me traiga un negro. ¿Me traigas al mozo? ¿Pero querés traigar? No, traigas al mozo solamente. Que te apandalle. Que te dé con un rato. Claro, que me vas a ir en compañía. O para jugar un partido de Play o algo. Sí, claro. El Street Fighter. ¿Qué te ponías a jugar con el Street Fighter? Testigos del lugar aseguraron que se mostraron a los besos y a los mimos. ¿Eh? Ahí. ¿Y Morris o qué hacía mientras? No, no sé. No estamos. ¿Qué es que lindo? Este... No, no, si estamos viendo en la tele ahora los incidentes que hubo en... Ah, no hablamos. No hablamos de los incidentes de escalada. La verdad que, no sé, a mí mucho no me interesa. No escopan la violencia a nosotros. ¿Murió alguien? No, no. ¿Qué noticia? Hubo heridos, tal cual. Este, Milita Hora, ¿no? Recordemos que salía con Milita Hora. Milita Hora. Son dos cosas separadas. Milita, Hora. Sí se conocía por salir con los baldes. Y hubo guerra en Twitter entre Jimena y Milita porque parece que Milita está celosa. ¿Pero esto es ahora la guerra? ¿Esto es ahora? No, no, no. Pensé que es antes. Para mí Jimena está celosa. Pero ahora ya volvieron, boludo. Pero para mí desconfía de que Garchón mejor con Milita. Porque es más rockera. Puede ser, ¿no? Porque se tiñe el pelo. Esos son dos puntos. Y tiene la intuición que fue tríos. Porque seguramente lesbianas con ese corte de pelo. Le va todo. Sí. Me gusta. Me gusta el perfil. Te hizo un análisis de perfil. Ah, sí. La verdad que bien. Este, Milita pone en Twitter. Ah, estoy harta de los portales. ¿Saben cuánta agua corrió por este río? Ah, bebé. Es una poeta. Es una cacerola, boludo. Es una poeta cacerolera. Cacerolera. Necesitan la soraya de la novela y yo no lo soy. En todo caso, soy una Sharon Stone en Bajos Instintos. ¿Qué es eso, Jimena? ¿Y la soraya? Milita ahora, milita ahora. ¿Soraya? ¿Por quién lo dice? Sí. Fijate. Necesitan que ella sea la soraya. La mala de la novela. La mala. No vi la película. Jimena... ¿La novela lo viste? No, no la vi. Contalía, todo. Era mala, mala. Fede, ¿le das a Jimena Barón? Sí, le doy. Le hago otro Morrison. Un Philip Morrison. ¿Juera? Le pongo Philip Morris, de una. ¿Cómo se llama Philip? ¿El segundo? Morrison, por el hermano. Esto solo expone tu miseria. Calma y ocupate de tu vida, le respondió Jimena Barón. Claro. Y escuchá, Milita ahora le pone, ¿por qué las mujeres se casan de blanco? Opa. ¿Por? Porque les hace juego en la heladera, el lavarropa y el lavavajilla, tiró. Tomá. Y una menos. Y una menos, total. ¿Milita ahora dijo eso? Sí. Increíble. Milita ahora pone, ¿en qué se parecen los hombres a una pizza? Que si los llamás a los 15 minutos los tenés calentitos en la puerta. Bisexual, no es. Muy bueno. Muy bueno, te cuenta chistes. Y vamos a los comentarios, ¿no? Qué lindo, hermoso. Pablo Damián pone, Milita ahora duró menos que el perro Puchi. Y Elba Cáceres pone, se pelean porque son hermanas de Leche. Ah, qué leí. Sutil, ¿no? De salón. De la social ese comentario. Hablemos hablando de Leche. Los cuatro pibes de Osvaldo. ¿Cuatro? ¿Cuatro tiene? ¿Vos sabías que tiene cuatro? ¿Todo con Jimena? No, no, no. Milita no tiene ninguno. Lo perdió Milita. ¿Perdió un pibe? Supuestamente lo había perdido. Mucha lo tuvo. ¿En dónde? Perú P de realidad. ¿En dónde? Este, Morrison que, dos años. Se le cayó. Gianluca de nueve. Victoria de seis. Y María Elena de tres. ¿Por qué le pones María Elena? ¿Y con quiénes? Con la primera lo tuvo con... Algo va a ser re puta esa María Elena. Sí, ¿no? El primero lo tuvo con... Walsh. Lo tuvo con Nina Ortileger. No, no la tengo. Hay que wikipediarla ya. Esa es de la novia del barrio. Y imágenes. Elena Bransi. Esa tiene nombre de puta. Tuvo dos con esa. Porque Patricia. Elena Bransi. Sí. Esa sí, tiene nombre de gato, directamente. Es el nombre artístico. ¿Cómo no estamos googleándola? Ya estamos googleando. Es el nombre artístico. Es copiar y pegar en el Google. Bancame, bancame, no puedo. Elena, Elena Bransi. Esa es la única punta de gato para hacer esas boludeces, por Dios. Elena Bransi. Eh, juega, eh. A ver. Ay, pero... Sí, no. ¿Generla, la hermana de leche?